El depósito temporal no tiene fecha de caducidad, está que se haga oficial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos un permiso de excavación, en ese permiso viene reflejado, cuando tú terminas la investigación, viene reflejado dónde, cuál es el museo donde tienes que depositar los materiales. Al principio, el primer, son cuatro campañas, en el primero, en el segundo se ponía Mula, Murcia, perdón, y en el segundo no ponía nada, y en el tercer año me acuerdo, era como que estaba en tierra de nadie, ¿dónde se quedaban esos materiales? Entonces, pues los dos ayuntamientos tuvieron la buena idea de decir, oye, pues vamos a traerlo para nuestra comarca, y cuando dos ayuntamientos me ponían de acuerdo, eso es fantástico, y si encima la comunidad también está de acuerdo, entonces, claro, un depósito temporal es eso, temporal. Sí, pero es que temporal era el pedido de figuras dais, y me dijeron. ¿Pero hay algún modo legal de obligar a la comunidad autónoma a...? ¿Un modo legal? Como dijiste tú, lo legal no necesariamente es legible. Y es un concepto importante, y por eso es importante la posibilidad. Si legalmente nos obligan a hacer esto, no podemos hacer nada. Es la sociedad civil, ¿quién tiene que reclamar? Si existe la posibilidad de hacer algo bien, ¿por qué se va a hacer mal? O no, si ustedes ven en este país, estamos a estimular de las cosas malas. Pero, pero, aquí es bonito pelear, hay que pelear con pasión para que las cosas salgan bien. Aunque sea difícil. Pero, ya... ¿Puedo apuntar algo? Claro. Bueno, lo que decía Juan, que si se les puede a la comunidad o no, si se les puede a la comunidad o no, si se les puede a la comunidad o no, la comunidad es la que tiene la competencia, el patrimonio, y es la titular de todos los restos que aparecen en la comunidad, y es ella quien dispone, a dónde van, a dónde dejan de ir. Por coger un poco... Bueno, si soy el concepto de mi patrimonio, pues si alguien no me ubica, del ayuntamiento, entonces, por completar un poco lo que apuntaba Eva, cuando Vicente viene a hablar con nosotros en el 2017, ante la gran cantidad de materiales que ya se tenían, y la falta de espacio entre totana, algún pliego y demás, pues existía la posibilidad real de que esos materiales, finalmente, la comunidad pudiera decidir llevarlos al depósito del museo arqueológico, por ejemplo, y que estuvieran allí durmiendo el sueño de los juntos, depositados en una nave. Entonces, ante esa artesitura, pues el propio equipo de investigación, de excavación y de crecimiento, se pone en contacto con el ayuntamiento de Mula, se pone en contacto con el ayuntamiento de Pliego, y se ve que un planteamiento más o menos coherente, puesto que nosotros aquí acabábamos de terminar la restauración del convento de San Francisco, y disponíamos de un espacio adecuado, que además se había reconocido oficialmente como museo, estado integrado en la red regional de museos, pues se hace ese planteamiento, es decir, que los materiales estén lo más cerca posible del yacimiento, para que la experiencia del visitante sea lo más completa posible, es decir, pueda tanto visitar el yacimiento como acercarse y ver los materiales, y la comprensión, pues que sea mucho mayor. Si se desplazan a Murcia o si una parte está en un depósito y solo una pequeña parte musealizada y tal, pues es mucho más complicado y resta, digamos, importancia a lo que se podría plantear. Entonces, en ese momento, se habla el ayuntamiento de Mula, habla con el ayuntamiento de Pliego, se lleva a una propuesta de consenso, y se le traslada a la comunidad autónoma. En aquel momento, es cierto que Pliego no cuenta con infraestructura necesaria, y por tanto, la opción de Mula, pues, se veía como la más adecuada, y el ayuntamiento de Mula, pues, decide implicarse en el proyecto, y se traslada a la petición, después de unas cuantas reuniones, entre ayuntamientos, arqueólogos y demás, pues también hay unas cuantas reuniones con la Dirección General de Lines Culturales, con la Consejería de Cultura, pues, que finalmente, y de forma oficial, por escrito y demás, dispone que el depósito de los materiales esté aquí en Mula, por la salvedad de la tumba número 38, por esas razones que apuntaba Eva, por, pues, motivos de seguridad, importancia y tal. Pero, bueno, ahora yo creo que todos esos requisitos se cumplen, tenemos un espacio adecuado, tenemos un espacio oficial con todas las medidas de seguridad, y, por tanto, no tiene ningún sentido desde el punto de vista técnico el separar la colección, porque ya, como apuntaba, pues, se tiene todo el sentido, es decir, lo que da un poco sentido a todo, lo que vehicula el discurso que se le puede dar al tracimiento, pues, se desgaja y se decide ponerlo en el Museo Arqueológico de Emociones. Nosotros, como el Ayuntamiento de Mula, una vez que estamos dentro de todo esto, pues, solicita una subvención, como también se ha apuntado, de los fondos líderes para la musealización de los materiales, una subvención que finalmente se consigue y que ahora se está ejecutando actualmente, y también se firma un convenio con la Universidad, pues, para la restauración de esos materiales, el tratamiento que se le tenga que dar, y demás. Y eso es un poco el tratamiento. También creo que, también el Ayuntamiento de Pliego tiene otro convenio, también se hace un poco, en fin, para las visitas y para... Y se hace un tratamiento, se intenta hacer un tratamiento en el que estemos integrados los dos ayuntamientos, el espacio para musealizar, que estuviera en Mula, pero que Pliego también contara con recursos de la Arqueológica, que se estuvieran en la lista de las visitas, porque es el municipio más cercano al yacimiento desde allí, y además con algunos recursos audiovisuales. En fin, yo creo que hay material suficiente como para hacer un planteamiento de conjunto coherente en el que estemos, en el que los más cercanos al yacimiento se ofrezca realmente una visión de conjunto, una musealización y una visita al yacimiento adecuada. Hasta ahora hemos intentado por varios medios, anunciamientos de treno, reuniones y demás, que hemos solicitado a la comunidad autónoma que la tumba indifiquen con el resto de los materiales, pero hasta ahora no lo hemos conseguido por ningún medio. Habrá que seguir insistiendo, imagino que... Hombre, desde luego los temas técnicos, o sea, los problemas técnicos, por lo que nosotros estamos presentando y tú estás recomendando también, no hay ninguno. Será cuestión política, digo yo, pero claro, ahí de momento no nos vamos a meter. Claro. Porque cada uno de manera individual puede decir lo que quiera. Pero... Yo por concluir solamente a juntar, también se queda al final un poco más sabor de boca a estas cosas porque es un proyecto muy bonito, un proyecto que puede ser, como se apuntaba, bien hecho, una cosa excelente para el territorio, para la comarca, para que explotemos nuestros recursos y dinamicemos nuestra economía, en fin, una cosa que es un recurso muy importante para la marca de Mula, para Diego, para Mula. Y queda un poco un mal sabor de boca que al final estas cuestiones, con algo que se plantea, que puede ser muy bonito, pues que se lleve a un terreno un poco que no se termina de comprender bien, porque desde el punto de vista técnico, todos los que sabéis de esto, todos nos habíamos apuntado que lo lógico sería que se expusiera todo junto, que entender el contexto y el sentido fundamental, si se desgaja, pues no tiene mucho sentido. Y bueno, ya pues también dar las gracias a Felipe y al movimiento ciudadano que se genera en torno a todo esto, y que, bueno, desde la corporación, pues también agradecer que la ciudadanía pues se analice y cualquier cosa que podamos ayudar y al final creo que todos debemos intentar sumar en la misma dirección hasta conseguir que sea una realidad y que la exposición incluya todos los elementos más relevantes. Sí, pues muchísimas gracias por todo. Yacuino, pues yo creo que no sé si tenéis dudas o... más que dudas comentar que esto mismo con el Museo Arqueológico, con el Museo del Cigarrares, pues ya sucedió que que en el Ministerio Cuadrado pues hubo ahí una lucha porque querían llevarse piezas al Museo Arqueológico de Madrid, entonces era Madrid donde querían llevárselo. Claro, pues esto viene a ser más o menos y tardó... Bueno, quiero yo recordar porque entonces, bueno, pues no sé, era una estudiante y entraba y salía porque venía una amiga a excavar y estaba en casa de un emeterio y oía cosas, pero bueno, que tampoco... Pero sí que recuerdo eso de decir, no, 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 pues si no se hace un museo en Mula las piezas de aquí no salen, no se van a ningún sitio y que tenía ahí hasta que al final lo consiguió, pero bueno, que en Madrid opinaban que era mucho más interesante que estuviese en Madrid porque allí van a ir mucha más gente a visitarlo porque sin duda no puede ser el motivo pero en Madrid se habría perdido porque todo ha sido desde ahí un alemán que no entiende nada y sin embargo vienes al museo arqueológico de Cigarralejo y bueno, yo creo que es lo mejor en la línea de sentido y aquí también es como lo que ha comentado Paco los convenios que hemos firmado con las entidades correspondientes las inquietadas nosotros estamos trabajando todos los días cuatro técnicos aquí en el Museo de Mula investigando esos materiales entonces ¿quién mejor también que nosotros que podemos decir de esos materiales? nos va clamando es lo suyo y claro no entendemos que esos cismos de mí que has comentado tú antes pues yo creo que es cuestión de generosidad abre las puertas de Murcia para el interior de la comarca y que todos los pueblos del interior se beneficien si no la gente que viene de Turismo a Murcia se va a de Murcia pues ya tira para la gente porque lo que es el interior que es puesta rasgo que la gente pero bueno yo creo que es el momento de que la puerta se abra y que no se quiera ¿se ha planteado la idea de hacer una reproducción de los objetos que hayan visto? nosotros no ¿no? yo lo digo porque casi seguro que no va a ver lo mismo que los de este que están pidiendo la dama de este y no va a este esto me da la idea de que no va a abrir una de un pueblo muy pequeño para la expresión que ejerce el curso de Arqueológico de Murcia casi seguro que porque en este país funciona la política ¿sí? ¿verdad que no? por ahí lo estamos aquí si si hubiera no tenemos la posición de resignación ni de renuncia si no el movimiento no nos hubiera gestado no estaríamos todas estas personas aquí y imagínate lo cutre porque ya me lo estoy visualizando lo cutre que te daría es poner la reproducción de la lengua pés y pés con los materiales originales eso tiene eso hablaría claro pero es que abogamos por la excelencia y por la máxima porque lo bueno hay que protegerlo defenderlo y pelear no resignarse y decir ah bueno se lo llevan los más poderosos y decir no pero ¿por qué? si carece de sentido carece de argumento o que argumenten lo que estamos venimos aquí a decir que no es una cuestión técnica porque está todo resuelto y de hecho técnicamente que no solo técnico científicamente y como conocimiento yo tengo un criterio importante hablar de la herencia social no es de unos propios que quieran apoderarse de esos objetos es de todas las personas que estamos implicadas involucradas y somos responsables por lo tanto vamos a insistir y persistir en que esa unidad se mantenga porque no hay un sentido racional ni científico ni letalidad ni cultural que justifique esa separación no la hay o que la intenten argumentar pero es que nosotros desde la investigación no la encontramos y por eso estamos así como sorprendidas ¿no? si está bien dirigida al concejal hace unos pocos días estuvo aquí y nos visitó el ministro de Cultura preguntarte si hizo algún comentario un efecto cualquier opinión tiene bueno cuando el ministro visitó Mula al día siguiente creo que estuvo en la Bastida el mismo día estuvo 5 horas con el equipo de investigación del proyecto no sé si llegó a visitar la Almoloya la Bastida y la Almoloya estuvo desde las 11 hasta las 4 y media de la tarde con el equipo de investigación entonces nosotros lo que hicimos claro cuando el ministro primero visitó Mula fue un viernes por la noche nosotros un poco el tema que le pusimos tenía que ver con el castillo porque es otra de las luchas que estamos llevando a cabo de nuestro patrimonio y él todavía no estaba puesto en antecedentes bueno supongo que sí porque él conocía la Bastida y demás pero nosotros no quisimos meternos en ese tema porque sabíamos que al día siguiente pues lo iba a visitar lo iba a ver y el nivel de conocimiento del ministro imagino que no llegaba hasta el tema de la musealización de los materiales es decir él venía un poco a conocer a empaparse y a raíz de ahí pues poder tal vez involucrarse en mayor o menor medida que ojalá que consiguiéramos que el ministerio pues también se involucrara pero no, cuando estuvo el viernes ese viernes por la tarde estuvo aquí no se llegó a hablar de la musealización de los materiales de la movida se hablaron de otras cuestiones fue una visita protocolaria firmó en el libro de honor del ayuntamiento y se le planteó un poco la situación que tenemos con el castillo ya el día siguiente yo no estuve presente no sé si bueno, en fin pues no sé si por eso decimos que es sintomático el hecho de que estuviera casi cinco horas es el primer personaje público político que ve los dos yacimientos el mismo día y estaba sumamente interesado y haciendo muchas preguntas eso habla bien se quedó impactado y habla bien de nuestra investigación quería escuchar y hacía muchas preguntas y si tiene conocimiento del problema de la turma si lo tiene porque hay hay contactos entre la comunidad y el ministerio de cultura y bueno lo que tiene es que tomar decisiones lo que pasa es que es competencia de la comunidad y nosotros aparte de las firmas que hemos hecho y las redes sociales ¿qué más podemos hacer? nosotros como equipo también tendremos yo creo que Rosa yo creo que Rosa habla de bueno nosotros somos miembros de la plataforma de defensa del proyecto de batida aunque estemos afincados en Totana representamos todos los proyectos que están llevando a cabo entonces yo creo que la pregunta de Rosa va a poder caminar eso que no solo digamos que sea Mula que deberían ser los tres municipios puesto que Mula Totana Pliego están en la comunidad de municipios de Serrapuña yo creo que para el turismo y para lo que representa la cultura de aquí de la zona que no se centralice todo yo creo que debería haber una especie de convenio entre los propios alcaldes y hacer presión al gobierno central de Murcia que se hace falta al gobierno central nacional que hay algo previsto para poder llevar a cabo bueno yo sé que se ha se ha hablado a nivel de alcalde de los ayuntamientos nosotros con el ayuntamiento de Pliego hablamos también muy a menudo sobre este asunto porque además creo que se está produciendo se está planteando un debate que creo que es un paso de debate y es un poco plantearlo como una pugna entre municipios cuando realmente lo que tenemos que es ir de la mano porque al final todo coadyuva es decir nosotros si Pliego hubiese tenido un espacio acorde para poder o adecuado para poder albergar toda la musealización de la armología pues nosotros estaríamos encantados porque al final estamos hablando de la comarca estamos hablando de visitantes que ese visitante que vaya a ir a Pliego que visite el yacimiento que vea la exposición en Pliego también va a pasar por Mula y también va a estar en Mula porque al final aquí los visitantes no vienen y dicen voy a pasar una semana en Mula sino que vienen y están un día en Mula y luego se acercan a Pliego y luego van a Caravaca es decir en el interior tenemos que ser conscientes de que al final tenemos que sumar sinergia para en el 2015 precisamente comentaron tú y creamos el fondo con ustedes también la ruta argárica de Sierra Espuña con todos los pueblos de la mayoría de la ciudad es un concepto integrador que lo que busca es dar cuenta aspira a que quien haga una visita de turismo cultural se se inmersione en el mundo argárico y por eso le llamamos la ruta argárica que eso además involucraría estar más tiempo en cada uno de los lugares estar en totana estar en pliego estar en mula comer pernoctar conocer otras cosas y vehiculizado a través de la ruta argárica por eso es tan importante que no se separe sino que se vaya enriqueciendo y por eso insistimos en que tiene que estar no solo por la tumba principesca sino porque es la tumba principesca con los demás materiales que explican por qué existe y existió esa tumba principesca y por qué también dejó de existir porque ese es otro elemento importante que forma parte del contenido y del discurso no solo el poder per se el poder muere y aquí murió también y hay que explicarlo pero tiene que estar junto por eso es inconsistible la separación porque no se entendería no solo el poder para que el poder de la tumba es una conformidad la torrent hay que ir sepa